Hace unas horas, como sabrán, fue el evento de China, o sea, directamente desde los patrones de este juego, en el que presentaron noticias, novedades y sobre todo contenido que va a estar llegando para el quinto aniversario. Y créanme que fue un evento bien largo, yo estuve ahí, pero ha valido la pena, porque créanme que con las cosas que he visto, me hace pensar que el quinto aniversario va a ser de los mejores que no hemos tenido desde hace muchos años. Así que sin más, vamos a darle y vamos a verlo, porque todo lo que se va a presentar en este video es jodidamente emocionante. Por fin, lo que muchos estaban pidiendo, la ejecución para el espectre mítico, tal cual. Y es que esta es una historia bien rara, porque yo iba llegando a ver el evento y me aparece en toda la cara la ejecución que estás viendo en este momento. Y de una vez, les quiero preguntar, ¿cómo la ven? ¿Les gustó la ejecución? ¿Les parece correcta a nivel de animación, efectos y tal? Es digna para este personaje mítico, yo debo decir que me gusta, no está nada mal, no me sorprende a full y me llena de hype, porque hay cosas que sí que me emocionaron, sin embargo, reconozco que ya era hora que se habían tardado dos jodidos años en hacer esto, entonces llegó el momento. Y como curiosidad, se parece muchísimo, ¿no? A esta especie de edit, donde hicieron la supuesta ejecución de espectre, que al final terminó siendo bastante parecida, o sea, algo bien loco, me agrada que no sea una ejecución tan, digamos, tan lenta, ¿no? Como la de los demás personajes míticos, en cambio esta es rápida a lo que vamos y se acabó, lo cual a mí me parece bastante positivo. Y esto puede significar que el espectre mítico esté de regreso, no creo que nada más le den la ejecución y se acabó, sino que lo han de regresar muy probablemente, y esto significa y desencadena todos esos rumores de que va a estar llegando el evento de Codepoints al doble, porque cada que hay personaje mítico existe este evento, así que no lo descarto, tampoco lo confirmo, pero sí que lo veo algo bastante probable. Y hablando de ejecuciones y demás, también va a estar llegando una ejecución gratuita para todos los pibes, porque ya teníamos lo mismo, más de un año sin recibir una de estas, que parecía que ya se habían olvidado la ejecución, y sin más, es esta que estás viendo en pantalla, esta es un poco más, a ver, la primera está X, la verdad está muy simple, pero esta hermano ya se va apareciendo más a las de Warzone, a las de Modern Warfare y demás, entonces me parece genial un poco más agresiva, así que pues nada, a esperar y a conseguirle, sobre todo, a utilizar la PA. Se viene una nueva serie de armas al juego, esta imagen se hizo canon, y es la serie de armas del Zodíaco, pero mejor pasemos a ver esta otra imagen, porque está mejor, bueno, a ver, la primera era un edit, y esta ya es la oficial, entonces a ver, ¿qué pasa con esta serie de armas? Y es que para empezar, se hizo canon, porque al principio, era la teoría que teníamos, porque eran demasiadas armas legendarias, o sea, eran más de lo que comúnmente meten por temporada, así que ahora que confirman esto, pues tiene muchísimo más sentido que sean tantas. Por otra parte, la idea de que sean del Zodíaco y demás, me agrada, me gusta, me parece fresco y diferente. Va con la temática de la temporada, entonces, súper good. Y, por otra parte, aquí tenemos un vistazo que ya habían revelado, tanto de la Switchblade como de la RPD. Créditos en la descripción, y me parecen a mí unas pedazos de armas. Yo, como tal, a mí me emocionan lo que es la Grossa y la Switchblade, creo que son las más bonitas de todas, de todas, de todas, o al menos en cuanto a gustos personales. Pero cuéntame a ti, ¿cuál te gustó más? Atentos, porque también se vienen recompensas para el quinto aniversario, y arrancamos fuerte a lo que queremos todos, ¿no? Y de lo que ya muchos han escuchado hablar, que es el tema del skin de Dusk, o una skin que originalmente fue hecha a base a un concurso. Esta fue la ganadora, y debo de decirlo, a mí me encanta, y estoy en el barco de todos aquellos que la quieren gratis, porque, en teoría, tiene que ser gratis. Así es como está estipulado, no estamos pidiendo cosas gratis por no pagarlas ni nada, sino que originalmente tendría que ser así. Por otra parte, tenemos un arma, no sé cuál es, me recuerda a una ICR, a una HG, la verdad es que no tengo ni idea, me parece bueno el diseño, está ok. Por otra parte, tenemos también más amuletos, tenemos stickers, una Kaling Card, aquí te puse otra imagen de supuestas recompensas, que yo creo que estas sí van a venir, no creo que en el pase, pero sí que pueden llegar en un evento temático del quinto aniversario. Y otra cosita, y acá quiero hacer un disclaimer, de que esto, esta imagen de recompensas, posiblemente, no vaya a llegar para la versión global. Una mala noticia, porque vemos por ahí skins, tanto de alias como de la Urban Tracker, que son recolorados y tal, pero están buenísimos. La verdad, están muy padres. Ojalá las trajeran, pero pues a ver qué pasa. Y sí, la tradición continúa. Modo campaña para este quinto aniversario. Ojalá que no sea como el del año pasado, que fue súper lento y molesto, y que en serio te cayó mal hacerlo, sino algo más dinámico y divertido. Y también se mostró este robot pack. ¿Qué va a hacer? Supuestamente sigue a los enemigos por todo el mapa. Parece ser que va a haber como un enfrentamiento de este tipo de robots o no sé qué. Aquí no hay tantos detalles. Obviamente es el modo campaña, y por lo tanto, no spoilearon demasiado. Y lo que muchos también pedíamos a la hora de ver, el trailer del nuevo mapa de Cry. Un trailer que está muy bien hecho. Y bueno, ya les conté, no, pero en este trailer, varios dijimos en la escena de los trenes, que estaría buenísimo que pudiéramos manejarlos, o tan siquiera dirigirlos nosotros mismos, y que no sean nada más escenografía. Y se confirma, gracias a esta parte, que efectivamente los trailers pueden trazar, los trailers, que digo, los trenes pueden trazar las rutas, hermano. Notición. Más aparte, hay luz allá adentro. Entonces, ojito, porque esto hace que tenga algo que ningún otro mapa de VR tenga, y ya la tengo ganas. Ya quiero que lo estrenen a full. Han revelado a la UCI mítica, padrinos. Y véanla, o sea, véanla, contémplenla. Es tan bonita y también es muy diferente. En un inicio parece ser un arma tipo futurista, pero no como la Switch, sino algo más cyberpunk. De hecho, te voy a mostrar este trailer de una serie que está en Netflix, y que, hermano, a mí me encanta, ¿no? Este tipo de arte, pero es algo así el arma, por lo menos al principio. Lo más interesante es que esta arma cambia de forma, güey. O sea, aparece primero una cosa, luego es transparente, se pone de colores, luego sale como de hielo, luego va a su versión base. O sea, estos güeyes le pusieron la base en la inspección, y pues eso. Y la cereza de este pastelote de quinto aniversario, es que se viene el rediseño de la Pee Skipper Mítica. Esto no lo dijeron en el evento, sino salió unos minutos después, una hora, dos, por parte de filtradores, y han dicho que están trabajando en ella, y que le van a cambiar, sobre todo, la mira de hierro. Ahora va a ser digital, y yo creo que la van a poner en segunda generación, mínimamente, yo espero que sí. Creo que sería genial, porque como hagan esto, significa que pueden hacerlo con cualquier otra de primera generación, pero yo creo que para empezar con las primeras, así que sí, esta es una buena noticia, quien tenga ya a la Pee Skipper, pues solamente la va a recibir así, y se acabó. Va a recibir esta transformación. Madre mía, cuánta información, por aquí, por allá, cosas gratuitas, de pago, viene mapa de VR, el aniversario, campaña, o sea, wey, este evento parece que va a ser todo para todos, así es como son, los verdaderos buenos eventos, y en sí, buenas temporadas, y en sí, un aniversario muy completo, no como el del año pasado, que estuvo medio raro, no fue malo, pero estuvo raro, y ni mucho menos, el anterior, vale, del tercero, pero bueno, ahora ha llegado tu momento, es acaso que estás conmigo, en el que al menos, en todo lo que sabemos, hasta hoy, es que se viene, el mejor aniversario, desde hace, muchos, años, y, 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 ¡Gracias!